Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta nueva actividad en la que estamos cerrando un año de celebraciones respecto a los 170 años de la dictación del curso de arquitectura en chile proponente bien en 1849 y los 75 años de creación de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de chile hoy día tenemos connotados invitados que van a comentar su experiencia profesional académica van a ser presentados por nuestro decano quien a su vez será presentado por domingo arancía que es el profesor de nuestra facultad que ha gestionado parte de estas actividades de aniversario domingo arancías arquitecto de la universidad de chile titulado el año 2013 es profesor invitado de nuestra facultad tiene un taller a su cargo ha realizado el pabellón del viento en esta celebración de estos últimos meses una iniciativa que acompaña también su pabellón de cochayullo y otro tipo de iniciativas que ha llevado a cabo y que han sido mostradas nacional internacionalmente tiene premios en la arquitectura caliente en la expo milán finalista chiprix y así distintas demostraciones de su talento así que los dejo con domingo y luego él hará la presentación así que muchas gracias a nuestros participantes al público virtual y que podrán ver esto a través de la web desde nuestro facebook virtual y también luego en la página web muchas gracias a todos y buenas tardes muchas gracias alberto agradecerle a todos los que están aquí conectados y voy a dar inicio presentando a nuestro decano manuel amaya él es profesor titular es arquitecto de la universidad de chile del año 1981 titulado con distinción máxima ingresa por concurso a la FAO en 1991 y haciendo la jerarquía profesor titular a partir del 2016 profesor titular del taller de diseño arquitectónico proyecto de titulación también fue elegido mejor docente en 2013 y ha realizado diferentes giras arquitectónicas como profesor de la universidad de chile con alumnos extranjeros y ha visitado diferentes universidades en eeuu y europa tales como harvard m it boston boston arquitectural center etcétera ha participado también como jurado en representación del colegio arquitecto de chile como en el concurso chile duca en varios cap concurso chc concursos hunter dallas etcétera y también ha participado como jurado en representación de la FAO culta en el concurso que se va a llevar a cabo ahora como el parque cerro calán concurso trenzado etcétera desde el punto de vista profesional eh manuela maya a partir de mil novecientos noventa se integra como arquitecto asociado a montalegre bech arquitectos hasta el año dos mil dieciocho en donde asume eh esta decanatura dentro de esta sociedad le ha correspondido participar activamente en numerosos relevantes concursos públicos nacionales internacionales proyectos arquitectura pública y privada y estar a cargo en muchos de ellos además se ha desempeñado como arquitecto independiente dentro de los proyectos más significativos en que ha participado activamente se destaca en el aeropuerto arturo merino benítez en santiago en donde pudo trabajar junto a mil lugar ha desarrollado también las estaciones de metro de la línea 4a estación intermodal la cisterna complejo penitenciario punta arenas complejo hospitalario padre urtado edificio en el megapuerto etcétera bastante obra desde el punto de vista internacional eh manuela maya le ha correspondido trabajar con numerosas empresas extranjeras eh como bachel chile hatch bhp billyton floor alliance cooper world person simmons edf energies novels china herbert ingenizers etcétera ya tenía publicaciones tales como experiencias docente en varios años en el libro de la catorceada bienal de arquitectura y propuesta de barrio estación central fao u chile ya ha tenido alguna de sus varias eh distinciones eh premio obra bicentenario del año dos mil diez al aeropuerto arturo merino benítez y también ha tenido como premio latinamérica awards del año 2010 que premio a obras deportivas y recreativas en américa latina y el caribe y les dejo con ustedes al decano don manuel amaya y muchas gracias y espero que tengan una muy buena conversación muy buenas tardes eh quiero agradecer la invitación de domingo garancilla para participar en este conversatorio y como el tiempo es breve quisiera partir por presentar a nuestro invitado para luego entrar de lleno en una conversación así que voy a partir por antonia lemen es casi bufa arquitecta arquitecta chilena socia de izquierdo lemen arquitectos fue la primera mujer que recibió el premio nacional de arquitectura el dos mil cuatro que se entrega en el colegio de arquitectos desde el mil novecientos sesenta y nueve y era la primera vez que se distinguía a una oficina antonia lemen eh ha construido su trayectoria en desde cuatro décadas en sociedad con su marido luis izquierdo a quien conoció cuando ambos estudiaban en la universidad católica al egresar en el mil novecientos ochenta y uno trabajaron en la oficina de cristian de grote otro premio nacional de arquitectura el año mil novecientos noventa y tres hasta que en mil ocho mil novecientos ochenta y tres formaron la oficina izquierdo lema como oficina partieron abordando siempre encargos privados en esos años comenzaron a desarrollar una estética donde el hormigón a la vista juega un papel singular en su sobra sin embargo la mayoría de las veces lo utilizan pigmentando su materia para hacerlo más cercano a su cliente los arquitectos tienen una clara intención de recuperar una técnica que se había perdido desde la heroica modernidad representada con los edificios de la CEPAL de Emilio Duarte a comienzos de los noventa ejecutaron junto a Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel el primer edificio de oficinas en hormigón visto el edificio manantial que fue elegido en dos mil cuatro por el museo de arte moderno de Nueva York entre los veinticinco mejores proyectos en altura de la década la muestra tall building en el MoMA de Nueva York único edificio sudamericano expuesto su estructura de trabajo se basa en una oficina pequeña de no más de quince personas lo que permite controlar los proyectos personalmente ocasionalmente se asocian con otras oficinas pero siempre bajo la condición de que el proyecto se desarrolle bajo su dirección siempre prefiriendo la calidad por sobre la cantidad la oficina señaló en septiembre del dos mil cuatro en una entrevista del mercurio que mientras en la arquitectura en chile se piensa lo que viene de afuera es lo que conviene para nosotros contrariamente hemos hecho un camino bastante personal ese mismo año Antonio agregó en revista ya no hacemos casas de estilo sea este moderno u otro estilo histórico intentamos penetrar la realidad que la obra surja de ella con naturalidad lo otro nos parece hecho entre sus edificios más emblemáticos están el cruz del sur que aparece que parece desafiar la gravedad en el sector del metro escuela militar desde luego el manantial en mil novecientos noventa y siete en insidora de boya en echea la galería de arte patricia ravi en vitacura el año dos mil ocho por el gran manejo de la luz y últimamente el edificio cmpc en los ángeles que se construyó entre el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve y ocupó el primer lugar en el concurso de obras de arquitectura en madera entre otras obras se destacan innumerables casas unifamiliares en diferentes sectores del país apartamentos residencial en providencia parque arbolada en locurro dos proyectos inmobiliarios de alta gama en el sector oriente casas en alcantra que son ocho casas y san crescente el edificio gasco y innumerables obras que han realizado como arquitectura en resumen dentro de su trabajo se cuentan obras agrícolas educacionales comerciales edificios de oficinas y de innumerables viviendas como se dijo entre otros proyectos dentro de su destacada trayectoria el dos mil once el presidente sebastián piñera en su primer periodo convocó alemán para encabezar la comisión asesora presidencial para la nueva política urbana de chile lo que le significó mucho trabajo pero que fue recompensado con el decreto presidencial que se aprobó el año dos mil catorce para que luego la presidenta michelle bachelet formara en el dos mil catorce el consejo nacional de desarrollo urbano al que pertenece actualmente quiero concluir su presentación con una reflexión de antonia lemen con respecto al premio nacional que dice es un honor por ser un reconocimiento de sus pares agrega es una responsabilidad que me tocó muy joven y fue en su momento un peso difícil de sobrellevar los premios no te cambian la vida sólo el tiempo es capaz de poner las obras en verdadera perspectiva así termina la presentación de antonio voy a presentar a eduardo rojas vega arquitecto escritor académico eduardo eduardo dije eduardo ah perdón eduardo rojas vega perdón eduardo arquitecto escritor académico y artista visual chileno premio nacional de arquitectura dos mil dieciséis radicado desde mil novecientos setenta y siete en chiloé ha enfocado su trayectoria en el patrimonio arquitectónico y cultural de la isla y su defensa es fundador y presidente del museo de arte moderno de chilo en el verano de mil novecientos setenta y siete junto al arquitecto renato vivaldi la autista del congreso y su familia se instalan a vivir en casa nos dice eduardo en una lancha de madera cruzamos por primera vez el canal de chacao el mar estaba florido y al ver desde allí desde ese hábitat flotante la isla grande y la cordillera con sus nieves eternas cayendo al mar quedé embrujado ante el paisaje y para mí fue como si se si mi desierto se hubiese llenado de agua de nubes y de bosque siempre verdes los barrios de palafitos y la iglesia de castro fueron la reafirmación de la arquitectura que se debía a su cultura y lugar y nos quedó más que claro que aquí no sólo había trabajo sino que también un mundo propio con el cual trabajar el mismo año mil novecientos setenta y siete fundan el taller de arquitectura puerta azul para poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural de chiloé a través del cual lideraron la campaña defensa de los barrios de palafitos de castro en mil novecientos setenta y nueve ante el decreto que pretendía erradicar estos barrios en mil novecientos noventa y nueve con la ONG arquitectos sin frontera y la municipalidad de castro realiza el proyecto de reparación de los palafitos del barrio de palafitos de gamboa en castro junto a eduardo febuer jaque fundó el museo de arte moderno man lo es y proyectó su edificio que recibió el premio restauración patrimonial de la junta de andalucía de la décima bienal de arquitectura de santiago actualmente es parte del directorio de la corporación museo de arte modernos chiloé se dice que la trayectoria de rojas se destaca por el desarrollo de una arquitectura sustentable que incorpora la tradición la identidad y los materiales constructivos del pueblo el reciclaje de antiguas construcciones de madera y la restauración de iglesias en otras actividades ha sido académico de la universidad austral arsis y de la universidad de santiago profesor y conferencista invitado en distintas universidades extranjeras fue uno de los creadores de la delegación chiloé del colegio de arquitectos de chile de la cual fue su presidente entre mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y ocho desde hace más de treinta años realiza una obra artística con la técnica del collage ya expuesto dentro y fuera del país es coautor de libros como palafitos de castro patrimonio vernacular contemporáneo guía de arquitectura y territorio de chiloé el reciclaje insular y de numerosas publicaciones entrevistas exposiciones en toda américa latina y europa entre las obras más importantes se destacan la casa barco las cocinerías la dalca en dalcaue las diversas construcciones del parque tantau contillón el hotel viento sur en puerto mont el hotel unicornio azul en castro el museo de arte moderno de chiloé en castro el internado campesino de san francisco y como reconocimiento también ha tenido ha sido finalista en el premio internacional de arquitectura andrea paladio vicenza en italia en mil novecientos ochenta y nueve posteriormente el premio cultural de la región de los lagos otorgado por la secretaría ministerial de educación de la región de los lagos posteriormente llegan al concurso de vivienda social de la catorcea bienal de arquitectura y urbanismo y su obra fue expuesta en la real académica academia perdón de las finas artes de dinamarca en la exposición chiloé archipiélago y luego en noruega y finlandia y en el patio de los naranjo luego recibe el premio ensamble el dos mil quince el premio chiloé de extensión cultural el dos mil diecisiete a través de la alcaldía y el consejo de castro y finalmente el premio nacional de arquitectura el dos mil dieciséis finalmente concluye aquí era posible sustentar una propuesta arquitectónica contemporánea que fuera parte del continuum cultural del archipiélago que expresa su identidad a través de su música sus comidas su artesanía sus artilugios y su arquitectura con esto termino la presentación de eduardo roja y pasamos a lo que nos convoca que para entrar en conversación quisiera que nos centremos en el pasado en el presente y en el futuro de ambos a través de su vida y la arquitectura como primera pregunta quisiera partir esta conversación por consultar cómo nace el interés por estudiar arquitectura en ambos y de qué manera influyeron sus maestros o principales mentores de la enseñanza esa es una pregunta y lo otro es cómo fueron sus inicios luego de titularse dado que por una parte les correspondió vivir una época complicada como es el caso de estar estudiando durante el régimen militar y después titularse justamente siguiendo ese régimen esto esto último modificó el sueño de proyectarse como arquitecto o arquitecta o no lo cambió en absoluto mientras estudiaba y en términos profesionales cómo influyó en ustedes el movimiento del postmodernismo al titularse a lo mejor hice muchas preguntas pero creo que queda clara la idea y si no se la repito así que podríamos partir con Antonia y después te parece Eduard que tú continúes con ella muchas gracias Manuel por la presentación sumamente exhaustiva en realidad hiciste un trabajo enorme bueno nosotros nos encontramos con Lucho en el año 75 yo venía llegando de una estadía durante un año en Europa después de haber cursado en el año 73 mi primer año de arquitectura en la Universidad Católica yo estuve siempre dudando entre estudiar astronomía que también estaba relacionado con el espacio y estudiar arquitectura y la verdad es que me costó la decisión entre ambas carreras porque tenía una cierta amistad con Igor Saavedra y me gustaba mucho la física y finalmente me decidí por la arquitectura pero siempre con duda entonces al final del primer año me fui me fui a París y estuve un año viajando por Europa y recorriendo obras y eso de alguna manera determinó que yo volviera decidida a seguir la carrera de arquitectura se me abrió el mundo visitando y recorriendo Europa y todas las obras clásicas y contemporáneas ahí me encontré con Lucho en un taller vertical que se hizo en conjunto con la Universidad de Chile no sé si te acuerdas Manuel fue el taller Anderson año 75 él era ex decano del MIT y entonces nos juntaron ahí gente alumnos de la Universidad de Valparaíso alumnos de la Universidad de Chile y algunos de la Universidad Católica y fue un taller muy interesante muy estimulante y ahí me tocó trabajar con Lucho en un proyecto de una manera circunstancial y seguimos trabajando para siempre nos casamos muy rápidamente y antes de terminar la universidad ya teníamos tres niñas así que fue bastante difícil todos los comienzos fueron bastante difíciles eran tiempos además de bastante complicados por el país el país venía muy empobrecido después de la unidad popular y después del golpe militar la situación social fue muy compleja mucha gente perdió su trabajo mucha gente tuvo que irse y bueno fue difícil para nosotros con Lucho significó yo te diría formar como un grupo muy muy intenso intelectual durante toda la carrera y eso nos permitió yo creo aclarar nuestra posición frente a la arquitectura muy tempranamente y cuando finalmente nos pudimos recibir muchos años después porque entre los niños los partos etcétera etcétera que Lucho tenía que trabajar al mismo tiempo que estudiaba yo también como éramos dos estudiantes casados tuvimos bastantes años como para afianzarnos en cuanto a lo que consideramos que tenía que ser la arquitectura porque en ese momento había una intensidad de discusión muy grande en la escuela de la católica fundamentalmente habían tres posturas predominantes una era la de la católica Valparaíso que era convidada usualmente a dar charlas en la universidad liderada por Alberto Cruz otra era el taller de Juan Borges un teórico de la arquitectura muy influyente también en Fernando Pérez y lo que fue después el desarrollo de la universidad católica y las teorías postmodernistas que entraron a influir muy fuertemente con el retorno de Cristian Bosa que formó el Cedla las teorías de Leon Krieger los escritos de Charles Jenks con el postmodernismo etcétera esto esto influyó fuertemente en la escuela y en general casi la totalidad de los profesores adhirieron con mucha fuerza a estas nuevas ideas del postmodernismo de lo que nosotros fuimos siempre desde que estábamos en la escuela tremendamente críticos lo que nos costó por lo menos a Lucho sacrificar talleres y atrasarse porque las posiciones no coincidían con las con las imperantes entonces yo creo que lo que la escuela nos dio fue fundamentalmente y creo que es lo más importante que te puede dar es el desarrollo de un pensamiento crítico sobre tanto las ideas foráneas como lo que está sucediendo y un centrarnos muy profundamente en los requerimientos de la realidad nosotros veíamos que todo lo que se discutía se alejaba profundamente de las necesidades del país que eran demasiadas y demasiadas a la vista como para estar discutiendo cosas tan ajenas a los problemas reales que nos parecía que debían ser el fundamento de la arquitectura y de la forma digamos cómo generamos forma en buenas cuentas esa era la discusión del momento y yo creo que nuestra primera obra que fue la casa de lo más suave en el Arrayán fue un poco una respuesta a todo ese pensamiento que traíamos desde la universidad y fue una enorme suerte poder poder construirla gracias a que el cliente era un colombiano bastante cosmopolita de mente abierta muy distinto a los clientes que usualmente nos tocaron en un comienzo mucho más culturalmente te diría yo influenciado por una nostalgia de un pasado agrario chileno o sueño del suburbio norteamericano en fin cosas muy ajenas a nuestra realidad a nuestro clima a nuestra situación sísmica en fin todo esto nos parecía bastante tirado a las mechas que nadie viera lo que estaba evidentemente frente a nuestros ojos porque lo que parece ahora obvio en esa época no era así entonces pudimos hacer este encargo privado que nos que nos abrió un camino porque tuvo una difusión latinoamericana yo te diría inmediata nos publicaron en la revista Zuma se publicó aquí también en Chile y entonces alguna gente se acercó ya como pidiendo algo de lo que le podíamos dar digamos que era escaso eso porque había que convencer a los clientes de hacer una arquitectura que no no era la que ellos estaban esperando por esa razón usábamos el hormigón con pigmento un poco para facilitar la entrada de un material que les parecía también ajeno a la arquitectura residencial más bien un trabajo de obras civiles o que les parecía muy fuera de contexto los encargos fueron principalmente privados porque el país en ese momento te estoy hablando de los años 81 82 83 estaba en una situación de crisis y de pobreza bastante grande el estado no estaba como para ser como quien dice llamados a concursos la crisis era total y lo único que sobrevivía era el encargo privado relativamente chico y de relativamente poco presupuesto un poco acorde a la situación general cultural y económica del país y de a poco con bastante esfuerzo fuimos abriéndonos caminos ganando algunos concursos ganamos el concurso del Duoc en Valparaíso que fue también una oportunidad grande para nosotros y después nos pudimos asociar con José Domingo y Raimundo y construir el primer edificio de hormigón que no fue el mandantial fue el que donde actualmente tenemos la oficina que es un pequeño edificio que está en la calle La Pastora en Isidora Goyenerchea que fue el primer edificio que se hizo en la calle Isidora en la casa que era de Don Domingo Zahid una casa estilo francés que había ahí y también ese edificio fue fue difícil de hacer y lo logramos porque fue un grupo arquitecto el que se juntó para tener sus oficinas ahí me acuerdo que los constructores pensaban que iba a ser muy difícil que las aristas de las aletas que tiene el edificio pudieran mantener la verticalidad haciendo hormigón visto y todo esto fue toda una sucesión de tiras ya flojas hasta que finalmente salió el edificio y de ahí en adelante construimos el manantial siempre en paralelo con encargos de vivienda que en esa época eran bastante grandes porque siempre los encargos privados son acordes a lo que se va viviendo en el momento y entonces uno en realidad va respondiendo a la realidad que le toca vivir así que bueno no sé si te contesté con eso en todo caso fue muy duro todo eso su inicio y poder sobreponerse a ello creo que también habla muy bien de ustedes como persona y como oficina fue muy duro sí fue duro en todo sentido y solitario fue muy solitario por la misma situación que estaba viviendo el país también sí así que bueno Edward ¿qué nos puedes decir de tu guía de tu arquitectura de tu inicio de tus mentores y de el postmodernismo en primer lugar Manuel muchas gracias por la invitación lo mismo a domingo de poder compartir con ustedes esta experiencia de más de 43 años ya acá en Chiloé y que y poder de manera virtual que se ha hecho cada día más una realidad a través de esta plataforma Zoom que nos ha permitido ahora que estamos hablando de la conmemoración de la enseñanza de la arquitectura de estos 170 años de los 75 años de la Universidad de Chile que nos ha permitido y nos ha obligado a enseñar a través también de esta plataforma durante este año he tenido la posibilidad de trabajar en un par de talleres de magíster en la Universidad Austral y con la Universidad Politécnica de Madrid y realmente ha habido que ajustar la forma cierto de la enseñanza para poder llegar de una manera diferente y a través de este medio a los estudiantes así que muy congratulado y agradado de estar acá con ustedes bueno en realidad cómo nace el interés por la arquitectura es algo que le he dado muchas vueltas y creo que tiene que ver con el hecho de que yo soy hijo de un minero de una familia de obreros mineros nací en un pueblo en el norte de Chile a 3.500 metros sobre el nivel del mar en un campamento minero de casas de madera y de lata al lado del pueblo estaba la explotación mineral que era a través de planchadas por lo tanto era un tremendo forado donde se explotaba el cobre y eso generó que se armó lo que se llamó un hundimiento que se fue comiendo las casas se fue tragando todo este pueblo y en ese momento se descubre un mineral el mineral del salvador y se construye la ciudad del salvador la ciudad moderna la ciudad moderna diseñada con todos los preceptos de la carta de Atenas cierto todo lo que es el urbanismo moderno con la una ciudad radial etcétera y pasar de este mundo que desaparecía precario cierto del campamento minero a esta ciudad moderna cierto consolidada de hormigón con sus casas de colores con una escuela magnífica con calles pavimentadas realmente ahí eso me dio cuenta de que había había una disciplina cierto que era posible hacer de que el mundo pudiese ser tan diferente en un lugar y otro y como la arquitectura podía incidir cierto en esas transformaciones que era lo que a mí me estaba pasando cuando niño luego como buen hijo de minero mis padres plantearon de que lo único que le podían dejar a los hijos era la educación por lo tanto hicieron los esfuerzos para enviarme a estudiar al internado nacional barrozarana que fue el lugar cierto que me abrió el mundo porque tuve la fortuna de tener grandes y magníficos profesores muchos de ellos eran profesores universitarios que hacían clases en el internado tuve la fortuna de tener compañeros de curso que venían desde Arica a Punta Arena a Isla de Pascua cierto de todo y de todas las clases sociales etcétera y por lo tanto eso también de alguna manera me hizo ver la importancia de lo que significaba la diversidad cierto lo que era lo propio de la diversidad y como la diversidad está directamente vinculada a la cultura y posteriormente tuve la fortuna de estudiar en Valparaíso en la sede que tenía la Universidad de Chile en Valparaíso en aquella época en que la Universidad de Chile tenía sede a lo largo de todo Chile ahí tenía su sede en pleno centro en pleno centro del puerto y entré en un momento en el año 70 cuando la la escuela venía saliendo y la universidad de la reforma por lo tanto se había cambiado completamente el plan de estudio cierto habían desaparecido muchas materias que apuntaban a una educación más de lo que había significado la enseñanza del bozar y aquí se buscaba otro tipo de enseñanza en que ya el objeto arquitectónico no estuviera no fuese el objeto arquitectónico del centro de la educación sino también el contexto y el entorno donde él se desarrollaba y eso implicó que tuvimos profesores tuvimos muchos cursos de antropología de geografía de sociología etcétera que fue la primera fase del estudio de la arquitectura en una escuela cierto que además había abrazado la vida chilena la vida chilena socialismo de hecho en nuestra escuela había muchos profesores extranjeros cubanos argentinos nicaragüenses por lo tanto era una escuela que apuntaba la educación cierto hacia lo que significaba lo social cierto lo geográfico lo cultural y posteriormente viene el golpe de estado y viene el retorno cierto nuevamente a esta nueva mirada el retorno de muchos de los profesores modernos y ahí tuve la fortuna de tocarme con doña Ángela Schweitzer mi maestra con la cual tuve tres o cuatro talleres y a través de ella en uno de los talleres de los últimos talleres que el encargo era hacer un edificio en el cerro Santo Domingo del Paraíso muchas de las respuestas de mis compañeros eran en las clásicos edificios escalonados tipo Reñaca etcétera tratando de ajustarse a la topografía y lo que yo planteé fue que podíamos tomar una de estas viejas casonas cierto como esas grandes casonas que se construyeron en el Valparaíso y usar ese esquema de esa casona con el patio central y todo el asunto como el punto de partida para desarrollar este edificio y de esa manera entonces el edificio se integraba profundamente con lo que era la realidad del lugar cierto y de alguna manera se montaba sobre la arquitectura preexistente y eso estaba atisbando lo que sería de alguna manera los soportes de nuestra de nuestra carrera en el sentido de que estábamos pensando que era posible una arquitectura sustentable en tanto ella se sustentaba cierto en lo que era la arquitectura preexistente este este proyecto fue súper importante muchas veces se usó como un ejemplo y eso fue el bagaje cierto y lo que trajimos en nuestra en nuestra mochilita cierto en nuestra maletita cuando nos vinimos el año 76 a ver si era verdad lo que nos había planteado el padre de de la señora de Renato de Marlena sucede que ya terminando mi carrera yo había conocido Renato Vivaldi nos habíamos hecho muy amigos era autista de congreso eso también implicaba que había todo un pensamiento teórico de que era factible cierto desarrollar una cultura y una arquitectura que una música que fundiera ciertos elementos que música que venían de distintos orígenes que era posible fundir abajo por la violeta parra etcétera y por lo tanto ahí también había un pensamiento importante y que y yo le estaba ayudando a Renato a hacer su maqueta de su proyecto de título mientras escribía yo mi mi la tesis de mi título y viene el padre de Marlena y nos pregunta y ustedes qué van a hacer cuando se reciba yo le digo yo vivía en el norte por lo tanto yo vuelvo al norte Renato dijo tal vez yo me quede acá no sé y por qué no se van a Chiloé pregunta él y yo pregunto qué es Chiloé Chiloé era algo absolutamente desconocido en ese tiempo es una isla que queda en el sur de Chile donde hay donde hay trabajo sucede que había una ley que se llamaba la ley 889 que bonificaba las construcciones la persona que se construía tenía derecho a cobrar un 20% a recibir una devolución de un 25% del costo de los derechos municipales por lo tanto había trabajo pero además este era un proyecto cierto del gobierno militar para sacar levantar regiones que estaban deprimidas como Chiloé Aysén y Magallanes y por lo tanto existía la posibilidad de trabajo vinimos con Renato en la primavera del 76 y ahí fue la revolución que tú contabas venir del norte y ver este otro mundo yo quedé absolutamente embrujado y todo lo me parecía maravilloso y me parecía increíble y extraordinario y por lo tanto me di cuenta que este era un lugar donde había trabajo pero además había un mundo cierto había una cultura donde era posible realizar la aventura de ser parte de este territorio de ser parte del lugar de ser parte de la gente de ser parte del territorio cierto y de entenderlo profundamente para poder actuar sobre él tiendiendo muy claro de que Chiloé de alguna manera es un país dentro del país es como decía el poeta es un Chile con acento y por lo tanto tiene sus propias singularidades y sus propias particularidades y nosotros tuvimos la fortuna cierto de llegar a este lugar y poner en valor lo que para la gente era absolutamente natural era tan natural todo pero para mí todo era extraordinario y pensé desde el día uno que lo que había que hacer en este lugar era justamente más que inventar una nueva arquitectura era justamente trabajar con los elementos que le eran propios a la arquitectura tradicional y a los elementos culturales y en ese sentido el pensamiento postmoderno empieza a tener sentido de alguna de alguna manera algún crítico dijo alguna vez haciendo la crítica a la arquitectura chilena postmoderna de que en el único lugar donde tuvo sentido la postmodernidad fue en Chiloé porque hubieron unos arquitectos cierto que fueron tomaron los elementos del pasado los reconstruyeron los recrearon en clave contemporánea y eso permitió cierto poner en valor un lugar que cuando nosotros llegamos llegamos de alguna manera estaba desapareciendo todo lo que era esta tradición en términos de constructivos en términos artesanales en términos de los usos de los materiales se estaban cambiando ciertas las tejuelas por placas de internit que eran mucho más modernas por lo tanto tener una placa de internit como revestimiento eso era moderno y no el uso de las tejuelas y como lo planteó el propio José Donoso que estuvo con nosotros cuando escribió acá la desesperanza él decía que de alguna manera lo que nosotros hicimos fue como que crear una nueva una modernidad que era la propia modernidad que tenían los propios habitantes cuando nosotros vamos y usamos las tejuelas y los recortes de tejuelas y usamos los mismos colores que ha usado la gente cierto y la insertamos dentro de esto que hemos llamado el continuum arquitectónico de Chiloé que viene de hace miles de años cierto desde tiempo en que los chonos los nómades del mar recorrían los canales del archipiélago hasta nuestros días cierto ese continuum del cual nuestra obra se hace parte en términos de tomar los elementos que vienen del pasado resolver las problemáticas de hoy y proyectarlas cierto hacia el futuro en ese sentido teniendo muy clara noción de que nuestra arquitectura es parte de la cultura y la cultura es un elemento esencial de la arquitectura así como es la naturaleza y como la arquitectura se inserta en esta naturaleza a mí me gusta mucho una palabra que acuñó Rubén Peche que es un arquitecto y urbanista argentino con el que estamos desarrollando un plan de ensanche urbano de la ciudad de Ancud en este momento con un conjunto de barrios de vivienda social plantea que perdón que la palabra arquitectura se queda corta que casi debería llamarse ambitectura que arquitectura sin ambiente sin naturaleza no es posible de entender así como tampoco es posible de entender sin la cultura que está detrás y que en el caso de Chiloé que es tan fuerte tan vernácula y tan pregnante que tiñó de todas maneras nuestra propuesta contemporánea y moderna también entendiendo como decía Cristian Fernández Cox que la modernidad de Chiloé es absolutamente distinta a la modernidad de Santiago a la modernidad de Nueva York o a la modernidad de Tokio entonces como somos capaces de desarrollar lo que el mismo Cristian Fernández Cox llamó una arquitectura apropiada una modernidad apropiada en tanto somos capaces de tomar los elementos que vienen de afuera de apropiarnos de esos elementos apropiarnos también de los valores que vienen de la propia cultura sobre la cual estamos realizando nuestra obra y finalmente desarrollar una arquitectura propia que en nuestro caso esta tenía cierta identidad de cultura de madera y todos los elementos que tú mostraste al comienzo de nuestra presentación interesante el hecho de que estábamos conversando acerca de Antonia en el área metropolitana y nos trasladamos después a 1200 kilómetros hacia Castro y ni hablar así desde El Salvador ¿te fijas? entonces hiciste un verdadero peregrinación para llegar allá a Chiloé y además en ese tiempo por las condiciones que tú mismo estabas comentando pero bueno quisiera un poco preguntarle después de esta década destinada al oficio de la arquitectura en ambos casos ¿cómo ha sido la evolución teórica y esta llevada a la arquitectura ya sea a través de una obra o de varias obras o cuáles han sido las más representativas en el caso de bueno se está mostrando el de Edward el hotel unicornio pero no sé a lo mejor podríamos cambiar el orden y Edward explicando un poco cómo es esa evolución teórica en el tiempo y cómo se traduce en términos arquitectónicos mira desde desde el comienzo nosotros planteamos que lo que queríamos desarrollar era lo que muchos años después llamaríamos una arquitectura del lugar que fuera una arquitectura propia de este territorio por eso que nos pareció tan tremendo cierto cuando recién habíamos llegado que la municipalidad pretendiera eliminar todos los barrios de palafitos y por lo tanto también fue muy temerario asumir la defensa de los palafitos junto con con los habitantes en plena dictadura cierto nos podían haber hecho desaparecer o ponernos cierto a un a un dictamen del municipio pero logramos convencer a nuestros clientes de que esto no era un problema estético sino era un problema ético y que lo que había que hacer era dotar a los barrios de palafitos de alcantarillado a los potables etcétera por lo tanto siempre estuvo la raíz de la dimensión cultural en este caso lo que estamos viendo acá son el museo de arte moderno que es una de las obras más emblemáticas que realizamos junto con Eduardo Folleraki estos son unos antiguos galpones curiosamente además curiosamente fueron diseñados los galpones base por un arquitecto moderno por Isaac Eskenazi Isaac que seguramente muchos de ustedes conocen era un moderno de 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 y él en los tiempos del golpe militar se vino a Chiloé y se empleó en la municipalidad como asesor urbanista y hubo un momento que hubo una idea de crear aquí en el en el parque municipal de Castro un un pueblito costumbrista y construyeron unos galpones que eran unos antiguos fogones que no funcionó y quedaron abandonados y cuando y como con Eduardo Folleraki habíamos creado esta esta utopía en el año 88 de lo que podía ser un museo de arte moderno en Chile porque no existían museos de arte moderno en Chile Eduardo estaba muy vinculado con los artistas y los artistas chilenos no tenían donde exponer estaba cerrado el MAC estaba cerrado el museo de arte moderno de la Quinta Normal estábamos en plena época del apagón lo que se llamó el apagón cultural y por lo tanto nosotros nos atrevimos habíamos construido no sé si tienes fotos del internado del internado campesino habíamos construido el internado campesino vamos a ver vamos a ver el internado campesino con Mariana Matos fotógrafa para hacerle unas fotografías a la obra y me dijo aquí se venían muy bien unas obras de arte una fotografía me quedó dando vuelta se lo comenté a Eduardo Foyeraki que había terminado de construir este edificio y ahí se nos ocurrió la idea ¿por qué no hacemos un museo de arte moderno? conseguimos que los franciscanos nos prestaran por el verano ya que nos iba a usar en el verano nos prestaran por el verano este edificio que estaba recién construido ¿cierto? y en lo que eran los territorios lo que era la capilla lo que eran todos los espacios se llenó de obras de arte donde más de 250 artistas chilenos nos facilitaron sus obras desde Nemesio Antunes Balme Gracia Barro todos los grandes artistas y montamos esta exposición en este lugar de hecho mañana justamente voy a hablar de esto en la Bienal de Quito estoy invitado a este a una de las de los conversatorios en la Bienal y vamos a hablar justamente del Museo de Arte Moderno y entonces nace esta exposición creamos de lo que se podía hacer un museo cuando quisimos devolver las obras los artistas nos dijeron no quédense con ella entonces las guardamos al año siguiente convencimos a los franciscanos nuevamente que nos prestaran el edificio sacamos las camas volvimos a pintarlo volvimos a montar nos llenamos de más obras nuevamente y ahí hubo que salir a la búsqueda cierto de de donde formar ya y armar un museo más definitivo diseñamos un proyecto de un parafito un museo de arte moderno parafito con el gran arquitecto Jorge Lobos y finalmente eso no prosperó porque cuando fuimos a hablar con el alcalde y decirle miren necesitamos para diseñar este parafito pedir una concesión marítima necesitamos una carta de ustedes como municipalidad que no se oponen a esto nos dice ¿por qué no se van allá arriba? yo tengo unos carpones abandonados que se lo he ofrecido a medio mundo nadie los quiere ni al club de Guaso ni a nadie y lo están están sacando las tejuelas para hacer fuego la gente lo pide para ir a hacer asado y cosas pero no se usa fuimos con Eduardo Folleraque a ver este lugar y Eduardo que había recorrido el mundo y había estado en Luisiana en Dinamarca dijo este ideal estos galpones para montar ahí esta propuesta que no solo es arquitectónica sino lo digo que es emblemática porque también es una propuesta cultural es un armamos entonces la corporación museo de arte moderno sin fines de lucro va a cumplir 33 o 34 años ya el mismo grupo de 5 directores que son las dos familias de mi mujer y la de Lalo cierto más un amigo que hace más de 33 años impulsamos este proyecto y entonces nuevamente es el edificio tradicional que había diseñado Esquinazi que estaba abandonado cierto el que tomamos lo abrimos cierto realizando estas cosas muy simples unos lucernarios la cubierta que cambió la espacialidad de la obra y luego esta misma obra fue el referente para todas las ampliaciones que se fueron haciendo es decir nuevamente aquí se expresa lo que hemos hecho cierto que una arquitectura del lugar en cuanto ella se fundamenta en la arquitectura reitera la arquitectura del lugar pero la contemporaneza cierto y la trae y la trae a nuestros días y eso es lo que va dando cuenta cierto de ese pensamiento teórico que siempre ha estado muy ligado a nuestra acción nuestra obra siempre ha sido acción y reflexión el taller Puerta Azul fue el gran lugar de reflexión colectiva transdisciplinaria cierto que nos permitía hacer una obra reflexionar sobre ella volver a actuar y que fuimos y que nos permitió cierto ir insertando nuestra obra de la manera más apropiada y sustentable posible y en un principio el propio taller tuvo que armar las grandes teorías que sustentaron posteriormente el desarrollo de la arquitectura como fueron la teoría de Chiloé cultura del borde mar no existía la palabra que definiera ese espacio de encuentro entre la tierra y el mar donde se había desarrollado todo el mundo parafito etcétera le llamamos bordemar ahí estaba la cultura y así como también después llamamos Chiloé la cultura de la madera y como la madera cierto era el soporte también de este mundo de esta cultura y de este territorio y como los habitantes habían usado este material cierto para construir este mundo y dar respuesta a lo largo de la historia por lo tanto es una arquitectura del lugar y que estaba de hecho como yo hice mi proyecto de título cierto en Chiloé yo me vine con Chiloé siendo Renato el arquitecto porque abríamos la oficina yo venía a trabajar con él cierto y mientras hacía mi proyecto de título les contaba de que partía con dos maquetas a corregir mi proyecto de título a Valparaíso en un tiempo que no existían los transbordadores y hacíamos el viaje en lancha en bote en tren un largo viaje para llegar a Valparaíso a corregir los proyectos pero si vemos los apuntes están justamente los mismos elementos que estamos haciendo ahora es decir queremos hacer una arquitectura que sea de este territorio que reconozca la arquitectura preexistente que trabaje con los códigos del lugar que trabaje con los materiales del lugar con las maderas nativas y hemos vivido cierto todo ese proceso de transformación en que ya no podemos hacer presión sobre el bosque nativo y tenemos que reconocer nuevas tecnologías y reconocer también nuevas maderas que permitan mantener y seguir desarrollando esta cultura de la madera y esta cultura de Chilover y su arquitectura Gracias Edward la verdad es que ha sido una historia épica en Chilover Nacular y lo poético Antonia en el caso de usted volvemos a Santiago volvemos a Santiago bueno la arquitectura nuestra ha sido al revés de la de Edward a quien aprovecho de felicitar porque encontré maravillosa toda la explicación que dio y el relato que conlleva vida y obra nosotros también al igual que él hemos unido con Lucho vida y obra lo que ha sido bonito y exitoso gracias a Dios el hecho de estar casado nos ha permitido trabajar como sin horario y estar siempre con la arquitectura en la cabeza y como es una pasión compartida nos ha resultado nosotros partimos trabajando con Cristian de Grote quien fue para tanto para mí como para Lucho el maestro que no estuvo tanto en la escuela de arquitectura como con la presencia de sus obras al ser padrastro de Lucho siempre teníamos acceso a las obras que él estaba construyendo y fue un si bien no compartíamos 100% la arquitectura que él hacía nos enseñó el oficio nos transmitió el entusiasmo por la arquitectura el amor por la arquitectura que es lo máximo que puede transmitir un gran maestro pienso yo esa cosa personal que se transmite de profesor alumno del oficio del cariño por la obra bien hecha por cómo resolver el detalle de manera que sea coherente con el total y Cristian en ese sentido era un detallista y una persona que construía muy coherentemente sus obras desde los planos de los anteproyectos digamos los primeros dibujos hasta el último detalle una persona muy exigente en el oficio y eso fue para nosotros un gran regalo de poder tenerlo cerca y aprender de él después separamos agua y él se fue por una corriente más bien manierista y nosotros mantuvimos yo te diría el espíritu que tenía que yo me siento como en la corriente arquitectónica de la raíz chilena de Emilio Duaro de Fernando Castillo en sus primeras obras de Brechean y Valdez de esa oficina que nos parecía lo más apropiado para un país como el nuestro que era un país con tantas necesidades de todo tipo necesidades de vivienda nuestro trabajo se ha enfocado mucho en la vivienda hemos desarrollado proyectos desde de todo tipo desde vivienda social hasta viviendas familiares de gran presupuesto y siempre lo hemos hecho con el mayor cariño y un poco retomando la escuela esta de Cristian de la preocupación del detalle la preocupación de la factura de la técnica y la coherencia entre los entre los principios o la voluntad arquitectónica y el último detalle yo te diría que nuestra arquitectura nosotros nunca adherimos al postmodernismo tal como se no como lo planteó Eduard con el cual comparto 100% todo lo que dijo sino que de la manera como se dio en un comienzo aquí que fue muy por mimes no por una como quien dice no por tomar en profundidad los bienes de la arquitectura clásica sino más bien como una mimesis de imágenes fuera de fuera del contexto tecnológico y constructivo del momento también fuera del momento cultural digamos sino que como un trasvasaje bastante simplista y epidérmico muchos edificios así aparecieron en Santiago en los 80 y y en ese sentido nosotros nos sentíamos mucho más en la en la arquitectura que hizo Emilio Dudar en el edificio de los trabajadores o en la Cepal o en la Villa Portales tratando de responder con nuestros con nuestros edificios con una forma que fuera muy coherente entre lo que era y lo que parecía o sea siempre la estructura ha sido algo como columna vertebral de nuestros proyectos y que no hubiera una separación entre la estética y lo que el edificio era sustancialmente cuando uno tiene que hacer un edificio en altura y tiene que levantar pisos hacia arriba el primer desafío es estructural en paralelo a eso el desafío es con el espacio público y yo creo que esos dos compromisos los hemos tenido nosotros siempre muy presentes la sustentabilidad entendida como obras de gran calidad que tengan gran calidad para que puedan permanecer me refiero a calidad de factura y calidad técnica de manera que puedan permanecer durante largos años en el tiempo y que el esfuerzo que significa construir valga como quien dice valga la pena que haya una una un aprovechamiento digamos de esa huella enorme de carbono que dejan los edificios en ese sentido la durabilidad y la calidad de las facturas nos parecen fundamentales la segunda cosa es producir proyectos que sean lo más flexible posible como en sus plantas todos estos edificios de alturas tanto el manantial como como el edificio Cruz del Sur como el edificio en que nosotros tenemos nuestra oficina que es el de Isidora Coyinechea son edificios que sacan la estructura por fuera y liberan las plantas de manera de entregar casi como lotes a la venta de manera que lo que se instale adentro tenga la mayor flexibilidad en el momento en que se proyecta pero también pensándolo a futuro y eso no solo en los edificios de oficina sino que por ejemplo en el desarrollo de Arboleda que es un desarrollo grande hay solo yo te diría que un una fracción construida que yo creo que no alcanza ni al 30% probablemente es un proyecto que va a demorar los próximos 15 años para consolidarse si es que se consolida también el esfuerzo fue de liberar completamente la estructura y plantear un sistema constructivo que por un lado liberara la planta y permitiera una cierta transparencia y formara un parque y por otro lado todo si tú analizas los departamentos están enteramente hechos con tabiquería por dentro o sea siempre siempre resolvemos la estructura de manera pensando que a lo mejor en 10 años más el requerimiento va a ser completamente distinto a lo que estamos haciendo hoy día o que en 50 años más ahí puedan haber oficinas u otras cosas y en ese sentido nuestra arquitectura le pone un énfasis muy grande en la flexibilidad o sea no determinar la forma exclusivamente al programa inicial sino siempre pensar que lo que uno construye debe permanecer porque el esfuerzo es grande y los medios son siempre escasos eso como una especie de ética en la construcción misma en relación al edificio segundo aprovechar ya que la estructura se saca hacia afuera aprovecharla como quiebrasoles como maneras para tamizar la entrada del sol un poco por oposición a estos edificios que son unos prismas de vidrio tan seductores ¿no es cierto? muy lisos muy brillantes un poco como los computadores los macas que son todos redondeados lisos brillantes seductores al ojo pero que tienen muy poco compromiso en cuanto a la sustentabilidad y al ahorro energético que nos parece algo fundamental últimamente yo te diría que después del concurso del edificio CMPC hemos también incursionado en la arquitectura en madera pero usando tecnologías contemporáneas de losas de madera comprimida vigas vigas de madera laminada estructuras de madera laminada tanto en casas en el sur como en casas que hemos estado haciendo acá en Santiago fundamentalmente a cargo de mi hijo Cristian quien es un fanático de la madera él quisiera construir edificios completos altos de madera desgraciadamente no hay todavía una norma clara no es que no haya norma para la madera existe una norma pero no hay como un conocimiento estructural que permita que las dimensiones estructurales de los edificios sean todavía tan ajustadas como para poder competir con el hormigón entonces generalmente los edificios en altura en madera se sobre calculan y terminan siendo antieconómicos esperamos que eso vaya cambiando y se vaya afinando y que podamos ir avanzando hacia una construcción más sustentable de edificación en altura de vivienda en madera yo te diría que ese ha sido como el como la evolución de la oficina en un comienzo solamente proyectábamos Lucho y yo y casi toda la oficina era un grupo de dibujantes hoy día eso ya no existe no existen los dibujantes son todos arquitectos excelentes arquitectos colaboradores que que trabajan codo a codo con nosotros en el taller y que y y el taller es realmente una o sea los edificios son una obra colectiva por supuesto que siempre hay una persona que está a cargo pero en estos grandes proyectos que en los que estamos ahora actualmente estamos por empezar a construir un desarrollo importante aquí en Santa María Manquievo en el terreno de Tánica detrás de los edificios de oficina que hizo Bram que dan hacia Santa María hacia atrás ahí hay un desarrollo grande son 28 hectáreas de de edificios y de casas en alta densidad con un parque es un proyecto muy bonito con un master plan que que hizo la oficina de Mecanú holandesa con la cual hemos trabajado nosotros aterrizándolo digamos y haciendo la arquitectura y modificando modificando un poco las propuestas originales de ellos y donde también estamos trabajando con con hormigón y con madera así que ahí ahí vamos tenemos grandes desafíos muchas gracias por la escala de los proyectos son escalas mucho mayores es difícil de controlar ya no se puede como una casa que siguen siendo mis proyectos favoritos los encargos de viviendas unifamiliares pero pero ya no se puede trabajar si no si no con un con un equipo más grande y muy afiatado en la oficina muchas gracias Antonio la verdad la cosa que nos pasea un poco por cómo comenzaron cómo han llegado y hemos estado viendo o teniendo dos visiones totalmente diferentes pero que son totalmente genuinas dentro del lugar yo creo yo creo que la verdad que se nos está agotando el tiempo tenía varias consultas que tenían que ver con la crisis sanitaria pero pero no me quisiera quedar sin preguntarle a ustedes cuáles son los desafíos para la arquitectura del futuro de los próximos 30 años y por ende para la enseñanza de la arquitectura y cuál sería el mensaje que le entregarían a las futuras generaciones de arquitectos de las escuelas de arquitectura y con eso terminamos Antonia bueno yo creo que en Chile el gran desafío que tenemos es dar vivienda yo creo que el gran problema que tenemos actualmente de vivienda necesitamos producir 500.000 viviendas sacar a la gente de los campamentos resolver resolver ese problema con inteligencia hay muchos caminos digamos pero siempre en lugares bien localizados y bien servidos lo que no va a ser fácil para el país dada la situación actual de las arcas fiscales ahora pienso que el desafío de la arquitectura más más amplio es claramente el desafío de la sustentabilidad del planeta y creo que no podemos seguir usando maderas nativas salvo que sea muy de plantaciones como dicen muy controladas con su renovación tenemos que aprovechar la madera las enormes extensiones de plantación de pinos y todas las fábricas nuevas de que permite digamos prácticamente armar los edificios como un mecano ¿no es cierto? tu diseñas un edificio completo se despieza en madera y se arma in situ y está planificado desde un comienzo hasta por donde pasan las redes ¿me entiendes? no es como la manera tradicional de construir sino que vamos hacia una construcción donde casi no van a haber residuos no debieran haber residuos lo que le pone una presión enorme a la planificación y a la a la a la a la manera como proyectamos digamos realmente vamos a tener que integrar con los con la ayuda de los problemas los los programas computacionales todas las distintas redes desde un comienzo sin dejar ningún cabo suelto y yo creo que se va a poder hacer de hecho en CMPC se pudo hacer no sé si a los costos que hubiéramos querido tener para que pudiera haber sido como quien dice algo repetible todavía económicamente eso es más bien un edificio ejemplar de una empresa que produce madera pero yo creo que tal como se desarrollan todas las las industrias también la madera tecnológica digamos es el futuro para Chile de todas maneras lo veo claramente orientado hacia eso y me parece en ese sentido que el énfasis en la en la flexibilidad de uso el pensar los edificios siempre con distintas posibilidades de uso en el tiempo siempre dando posibilidades de cambio desde el primer momento también es una visión de sustentabilidad a largo plazo de lo que se hace hoy se puede usar y reusar y reciclar de muchas maneras hacia el futuro qué más te puedo decir creo que para las escuelas mismas de arquitectura la cantidad enorme de arquitectos que vemos que se están formando todos con la ilusión me imagino yo de proyectar quién no la tiene pienso que lo más importante es pensando en el mundo que viene es la formación de la cabeza de los alumnos es decir la capacidad crítica la capacidad creativa que tienen los arquitectos y de moverse con mucha facilidad escuchando muchas voces distintas y siendo capaz de sintetizar con esa habilidad digamos de ir al análisis profundo de los problemas y luego a la síntesis en la forma es una habilidad cerebral por así decirlo que la tenemos los arquitectos y creo que la vamos a poder usar no solo para proyectar y en ese sentido le quiero dar ánimo a toda esa cantidad de alumnos que pienso que se abre un mundo enorme para gente creativa y que maneje esa velocidad crítica de análisis profundo de síntesis en muchos 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 caminos que no necesariamente van a ser los que hemos recorrido hasta ahora probablemente van a ser mucho más creativos van a ser desde en impresiones 3D van a ser tecnológicos van a ser nuevos materiales incluso políticos porque no tenemos un gran entrenamiento para por lo mismo te fijas de poder oír informaciones que casi nadie puede aunar y poder darle una forma que nos permita convivir en paz o sea pienso que la enseñanza de la arquitectura debiera mantener esa cualidad abstracta de análisis profundo síntesis y crítica muchas gracias Antonia Edward contigo terminado coincido plenamente con Antonia en que la sustentabilidad deberá estar en el centro cierto no solo de la educación sino también de las respuestas arquitectónicas de todas maneras que incluso la propia pandemia que estamos viviendo cierto es casi una respuesta abyecta a la naturaleza a una humanidad que no ha tenido el cuidado por ella cierto y ha pensado siempre que estar por sobre la naturaleza en circunstancia que hay que ir con la naturaleza y no sobre la naturaleza coincido que bueno pienso que los grandes desafíos es recuperar la planificación yo llevo 42 años en Chiloé y Chiloé creció en Castro y Ancud crecieron y los grandes ciudades cuando yo llegué el 70% de la población vivía en el campo el 30% en las ciudades y hoy se ha revertido exactamente la situación y la ciudad ha crecido sin ninguna sin ninguna planificación o sea volver a recuperar la planificación es fundamental afortunadamente en el caso nuestro hemos tenido la posibilidad de estar trabajando en dos proyectos con planificación desde el desde el área privada no 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 pública y ha sido todo un trabajo de incorporar a lo público dentro de lo privado pero quien planifica es el privado en el caso de Ancud son 59 hectáreas que ponen un parque un parque público en el centro son 8 o 10 hectáreas de esas 59 hectáreas que son un parque público que integra cierto este conjunto de viviendas sociales que se van a construir además todo con la tecnología que nos señalaba Antonio son no van a dejar ningún desecho estos vienen absolutamente prearmadas se instalan en el lugar se revisten en Tejuela para no perder en absolutamente la identidad y estamos construyendo además diseñando ya tenemos aprobados los anteproyectos de 11 pequeños edificios de 4 pisos para vivienda social también trabajando con el subsidio de S49 que es más bajo de todos por lo tanto esto también vamos a hacer viviendas sociales que incluso le cambiamos el nombre dejamos de llamar las viviendas sociales y le llamamos viviendas chilota para que la dimensión de la identidad de la pertinencia y de la dignidad sobre todo del habitar porque lo que nos pasó con la vivienda subsidiada implicó que la vivienda se fue haciendo cada vez más chica cada vez más pequeña justamente para dejar mayor cantidad de utilidad y en realidad lo que aquí hemos puesto exactamente el tema al revés como desde la identidad podemos diseñar viviendas que se construyen perfectamente tecnológicas y desde la propia identidad ellas también crecen estamos usando el concepto del soberado que es muy propio de las casas del sur la casa y arriba está el entretecho el soberado el sobrado ese es el espacio donde van a crecer las viviendas y está todo preparado para que en vez de que aparezcan elementos hacia los lados naturalmente construyan una escalera y empiezan a armar el espacio superior entonces todo este elemento tecnológico y creo que la madera también es el gran desafío de Chile la madera está en el ADN de la arquitectura chilena ¿cierto? desde el siglo XIX hasta nuestros días desde el norte hasta el sur y por lo tanto aprovechar toda esa cantidad impresionante de bosque artificial de pino radiata con todos los procesos que se hacen hoy de él hoy en Chiloé ya no usamos maderas nativas para nada en las estructuras hoy usamos pino impregnado para todo de hecho estamos haciendo construcciones íntegramente en pino impregnado desde las estructuras los revestimientos las ventanas las tejuelas estamos haciendo tejuelas de pino impregnado es decir no queremos seguir presionando sobre el bosque nativo que nos parece que es una tremenda responsabilidad y también un tremendo desafío así como también estamos en todo un proceso de migración de lo que es las cocinas aleñas ¿cierto? a lo que es el uso del pellet que también es el derivado del propio industria del pino impregnado ¿cierto? que recicla todo lo que es viruta etcétera y por lo tanto creo que es una tremenda responsabilidad y en términos de sustentabilidad también aprovechar todos estos procesos y en lo personal y en cuanto a oficinas los grandes desafíos es justamente el salto nuevamente el salto de escala escuchaba con mucha atención Antonia esto lo que significa diseñar un edificio en altura estamos partiendo con nuestro primer edificio a la salida de Castro un edificio de nueve pisos de nueve pisos de residencial con también usando el soberado es como una gran casona ¿ah? de de diez pisos con soberado ¿cierto? el que busca y me parece muy interesante y también son las grandes lecciones como este edificio se construye de esta manera justamente para salvar se hacen altura para salvar un parque precioso y no montar el edificio justamente sobre el parque que eran las primeras ideas que en el encargo le recibimos mejor preferimos hacer un edificio alto ¿cierto? y dejar el parque para el disfrute de toda la comunidad y por lo tanto siempre va a ser el desafío ¿cierto? ir de la mano con la naturaleza y la enseñanza de la arquitectura tiene que ir también de esa manera ¿cierto? que la arquitectura es con la naturaleza y es con ella y tienen que ir de la mano y esa es la manera que podemos hacer una arquitectura sustentable y proyectarnos ¿cierto? por los próximos siglos muchas gracias Eduardo bueno desgraciadamente nos pilló el tiempo debemos dar término a esta entretenida conversación quiero agradecer la disposición para participar y enterarnos de sus experiencias de sus reflexiones de sus pensamientos a futuro ha sido un agrado y un privilegio contar con dos premios nacionales de las dos universidades más importantes del país así que muchas gracias por estar con nosotros nos veremos en otra ocasión gracias a ti gracias Antonio y gracias al equipo gracias a todos muy bien adiós adiós chao 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 ¡Gracias!